Perdido en la traducción Había una vez una familia española que decidió mudarse al Reino Unido en busca de nuevas aventuras. La familia estaba compuesta por los padres, Juan y María, y su hijo pequeño, Antonio. Cuando llegaron a Inglaterra, Antonio quedó sorprendido por las diferencias que encontró. Lo primero que notó Antonio fue que los coches en Inglaterra conducían por el lado contrario al que estaba acostumbrado en España. Cada vez que cruzaban la calle, Antonio sentía que un coche venía directamente hacia él. ¡Qué susto se llevaba! Otra diferencia que llamó la atención de Antonio fue el horario escolar. En España, solían comenzar las clases a las 9 de la mañana y terminar a las 2 de la tarde, con una larga pausa para la siesta. Pero en Inglaterra, la escuela comenzaba mucho más temprano y no había siesta. Antonio se quedaba mirando el reloj, esperando que llegara la hora de la siesta que nunca llegaba. La comida también era completamente diferente. En España, solían almorzar a las 2 de la tarde y cenar a las 9 de la noche. Pero en Inglaterra, almorzaban a las 12 del mediodía y cenaban mucho antes. Antonio estaba siempre hambriento a las 9 de la noche y no entendía por qué la cena era tan temprano. Un día, Antonio decidió hablar con sus padres sobre todas estas diferencias. Les dijo, Papá, mamá, no entiendo por qué los coches van en dirección contraria. La escuela comienza temprano y la cena es tan temprano. ¿Por qué son tan diferentes las cosas aquí? Sus padres sonrieron y le explicaron que cada país tenía sus propias costumbres y tradiciones, y que era normal que las cosas fueran diferentes en Inglaterra. Le dijeron que debía adaptarse y aprender a disfrutar de las nuevas experiencias. Antonio aceptó la explicación de sus padres y decidió hacer algo para sentirse más conectado con su cultura española en su nueva vida en Inglaterra. Se le ocurrió una idea brillante, crear un club de español en su escuela. Con entusiasmo, Antonio habló con sus amigos y compañeros de clase sobre la idea de un club de español. Les explicó que podrían aprender sobre la cultura española, probar comida española y aprender algunas palabras en español. Todos estuvieron de acuerdo en que sonaba divertido. Antonio y sus amigos empezaron a reunirse después de la escuela para el primer encuentro del club de español. Trajeron algunas tapas españolas que María había preparado con cariño, y compartieron risas mientras probaban cosas nuevas. Antonio les enseñó algunas palabras y frases en español. Todos intentaron pronunciarlas, aunque algunas resultaron en risas y confusiones. Después, bailaron al ritmo de la música española y aprendieron algunos pasos de flamenco. Con el tiempo, el club de español se convirtió en un lugar donde los niños de la escuela podían aprender y apreciar la cultura española. Incluso algunos padres se unieron al club y aprendieron a bailar flamenco junto con sus hijos. Antonio estaba feliz de haber encontrado una forma de mantener viva su cultura española en su nuevo hogar en Inglaterra. Se dio cuenta de que aunque había diferencias entre los dos países, también había muchas similitudes y cosas maravillosas por descubrir. Así que, mientras continuaban conduciendo en el lado equivocado de la carretera y comiendo la cena temprano, Antonio y su familia también disfrutaban de su pequeño rincón de España en Inglaterra, riendo y compartiendo su cultura con nuevos amigos. Y juntos hicieron que esas diferencias fueran motivo de alegría y diversión en lugar de confusión. ¡Gracias!